Entrando ya a la segunda unidad, vamos a ver esta primera sesión de aprendizaje, que es la relación médico-paciente. Es una relación muy histórica en realidad. Esta relación médico-paciente constituye una relación humana de ayuda que tiene sus orígenes con la aparición del hombre como especie, en la cual se auxiliaban unos a otros ante aquellas situaciones de daño o enfermedad como resultado de su interacción con el medio en función de la supervivencia. Extrapolado este concepto a la relación médico-paciente, esta juega un rol realmente muy importante en la práctica de la medicina, ya que es fundamental para ofrecer una asistencia médica de alta calidad en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. La relación entre el médico y su paciente es una de las bases de la ética médica contemporánea. Como ya hemos señalado en esta sesión de aprendizaje, vamos a ver la relación médico-paciente y todos los tipos de relación que existen en este binomio. Asimismo, veremos los conflictos en la relación médico-paciente. Veremos, pues, de qué manera en esta relación médico-paciente el saludo tiene un carácter muy importante. El saludo es el gesto que inicia y cierra el encuentro entre las personas. Es la primera forma de comunicación verbal y no verbal. Y constituye una valiosa herramienta para favorecer el vínculo entre el paciente y el médico. La experiencia personal, el sentido común y la empatía del médico son importantes para establecer un vínculo adecuado con los pacientes. Una buena comunicación mejora la satisfacción del médico y disminuye inclusive el estrés de la consulta. Y esto, en cierta medida, previene el desgaste laboral. Una buena manera de llevar con éxito este encuentro es que los alumnos o los médicos en general inicien la consulta presentándose a sí mismo, dirigiéndose a los pacientes por sus nombres y los saluden, extendiéndoles la mano. Muchos creemos que sabemos comunicarnos, pero no es así. El proceso de comunicación con el paciente es una actividad difícil que necesita experiencia, necesita preparación por parte del profesional para entender y saber cómo actuar en cada uno de los casos que se le presenta en su rutina diaria. El objetivo principal de la comunicación terapéutica es mejorar la calidad de vida del paciente, haciéndole sentir el centro de los cuidados y del proceso de atención por parte de todo el profesional de la salud, y dándole a entender que su enfermedad es lo más importante para el profesional. De este modo, la persona atendida se siente escuchada, pero sobre todo acompañada a la hora de enfrentarse a una patología. En este proceso comunicativo juega también un papel importante la familia, del afectado a quien hay que saber también cómo y de qué manera informarlo de la situación. Realmente, solo la experiencia nos permite decir la enorme importancia que tiene la salud inicial para un paciente cuando éste nos va a ver. Se entiende que cuando recibimos la visita de un paciente o lo abordamos en su cama, tenemos una excelente oportunidad de comunicación. Por ello, para realizar una escucha activa, se debe dejar de lado cualquier otra tarea que se esté realizando. La idea es descubrir qué es lo que desea o necesita el paciente que va a ser motivo de nuestra atención. El profesional debe involucrarse activamente en la conversación. Cuanto más sepa y comprenda las motivaciones e intereses del paciente, mejor será su respuesta. Y por favor, una valiosa recomendación, no olvidemos el contacto visual que debemos tener con el enfermo en todo momento. A continuación, una pregunta de mucha oportunidad. ¿Hay deshumanización de la medicina en la actualidad? Esta corriente de la medicina moderna es una realidad, triste pero real. La deshumanización médica, aceptada como un proceso evidente en la medicina contemporánea, consiste en el trato al paciente como un objeto, sin considerar sus rasgos personales e individuales, prescindiendo de sus sentimientos y valores. Así ocurre cuando nos expresamos, por ejemplo, el paciente de la cama 10, o durante la visita tenemos una vesícula en la cama 8 y una hernia en la cama 9, relegando a un segundo plano o ignorando sus dimensiones personales, así como también la indiferencia o frialdad en la interacción humana, una preocupación distante que constituye una negación de humanidad hacia el enfermo por el propio médico. Esto es real y efectivamente sí hay una medicina deshumanizada actualmente y sólo nos compete a nosotros que esto mejore y que el enfermo vuelva a ser el centro de la atención. La relación médico-paciente pasó a ser de un ejercicio saludable de la amistad, la solidaridad y el respeto por la dignidad humana, fundamentados en una vocación de servicio a nuestros semejantes, a sólo un encuentro de individuos que no se presentan, tampoco se aproximan, ni mucho menos tienen puntos de convergencia. No se dispone del tiempo suficiente para saludar con calidez, conversar con genuino interés sobre la estructura de su núcleo familiar y sus antecedentes patológicos, y mucho menos sobre los conflictos de su entorno laboral, sociocultural, religioso, ambiental y sexo afectivo. Como podemos entender, se ha perdido mucho de este humanismo que engalardonaba la medicina de antaño. Finalmente, debemos decir que la relación médico-paciente ha cambiado radicalmente en las últimas décadas y lo ha hecho como sucede en todo cambio cultural profundo con resistencias considerables y avances desiguales en distintas sociedades y en diferentes individuos y profesionales. Los legítimos intereses del paciente no se limitan a la mejor asistencia, sino que incluyen aspectos de eficiencia de los recursos, clave para favorecer la sostenibilidad del sistema sanitario.